Bienvenidos al Mejor Juego del Mundo Mundial, que se llama... Este va dedicado a nuestro querido productor Dio Lluveres. Acompáñenme con esta canción. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A los muchachos bonitos se las cantamos así ¡Vamos, Dio! ¡Vamos, Dio! Que ya lo vimos, que empezó a celebrar anoche. Muy contento. Pásale increíble. Te cuidamos aquí el changarro. Te esperamos de regreso pronto, Dio. ¡A jugar! ¡Veo, papel o tijera! ¡Veo, papel o tijera! Bueno, les recuerdo, esta semana estamos uno a uno. Empieza a definirse aquí esta semana. Arroba, Pato, Borghetti, cualquier situación, por favor, escríbanme con esas palabras tan dulces que me dedican. No vale el dado. Ahorita William estaría enojado. El robo es Perry. Voto por voto. No importa cuándo lo oigas. ¡Vamos! Porque, Esmeralda, eres mala. ¡Atención, es robo! ¡Es robo! ¡20 segundos para robar! ¡A partir de ahora! ¡4! ¡La primera es la segunda! ¡El beso! ¡El beso más lesionado! ¡El beso más lesionado! ¡El beso más lesionado! ¡El beso más lesionado! ¡A Big Sh balls! ¡A Big Dight! ¡A Big Dight! ¡A Big Dight! ¡Oh, Article Monday! ¡A Big Dight! ¡A Big Dight! ¡Gran robo el cristal! El beso más esperado es correcta. ¡1 a 0 favorito! ¡No hay dado! ¡No vale! La presión, se lleva la presión en la cabina. Vamos a regresar. Está trabado ahí. Por favor, no se junten con el pueblo. Bueno, la señora no roba ya años. ¡Es robo! A ver, a ver, a ver. ¡20 segundos para robar! ¡20 segundos para robar a partir de ahora! ¡No sabes! ¡Son dos! ¡La segunda! ¡Llaves! 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 ¡Punto! ¡Llaves! ¡Llaves! Atención, 2 a 0 el favorito. Necesitan comenzar a sumar. ¡Dos, dos, dos! atención estamos enlazando la llamada con william 20 segundos a partir de ahora la primera un lugar en el cielo un lugar en el cielo una cuestión eran cinco palabras y no cuatro lo dejé correr porque no era robo pero cuidado porque en el robo no se puede 45 casi lo mismo detrás por una y otro 3 de qué lado lo tiro será robo será robo ¡Seis, seis, seis, seis! ¡Cuatro! ¡Ojo! Vale cuatro, pero pueden robar. Precaución chino. ¿Qué? ¡Carbón, no carbón! ¡Punche Dios, además de reclamar! Vamos, es robo y vale cuatro. ¡No, papi! Veinte segundos. Veinte segundos a partir de ahora. Son tres, la primera. ¡No! ¡No me dejes! ¡No bailes, amigo! ¡No bailes sola! ¡Punto! ¡Ese botecito, ese botecito, si no se mueve, se oscila! ¡Ese botecito, si no se mueve, se oscila! ¡Ese botecito, si no se oscila! ¡Ese botecito, si no se oscila! ¡Ese botecito, si no se oscila! ¡Ahí está! ¡Ese chino! ¡Está atacando, está atacando! ¡Mueve lo que mueve lo que mueve! ¡Un saludo a toda la comunidad china que vive nuestro país! ¡Increíble robo del Capi! ¡Bravo, Capi! ¡Podría ser el héroe! ¡Bien, Capi! ¡Bien, Capi! ¡Cinco a dos! ¡Ahora pasó al frente el pueblo! ¡Y tiene el turno! ¡Venga! ¡Venga, güería! ¡Venga, güería! ¡Dos, dos, dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos, dos, tres! ¡Otro, 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 tres! ¡Venga, güería! ¡Royan el pelado con Charles! ¡William no vino! ¡Sí! ¡Atención! ¡Venga! ¡Venga, vengan! 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 Voy a aclarar algo. Estaba señalando delay de ventaja. No se puede señalar. No señaló sombra. Solamente delay de ventaja y la adivinaron. Sí, hay sombra. No se puede señalar, recuérdenlo. Vamos, vamos. No señaló sombra. Sí, voltea. ¿Me conocí tú? Vamos, vamos. ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Venga, Horacio! ¡Vamos! Increíblemente, con esto empatarían, Horacio. ¿Qué vas a sacar un dos? ¡Empatamos, Horacio! ¡Vamos! ¡Venga! 20 segundos. 20 segundos. Punto doble. A partir de ahora. ¡No es grande! ¡Cuatro! ¡La primera! ¡Camín! ¡Caída! ¡Caño! ¡Agujero! ¡Tropejo, panche! ¡Hueso! ¡Tropiezo! ¡Sobre! ¡Bajo! ¡La! ¡Bajo! ¡Las! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Caño, bajo el sol! ¡Caño, bajo el sol! ¡Tropiezo! ¡Tropiezo! ¡Eso! ¡Tropiezo, bajo el sol! ¡Punto! ¡Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve sencillo! ¡Ese botecito, ese botecito, ese botecito! ¡Muévelo, que muevelo, que muevelo! ¡Un saludo para toda la gente de Chiapas! ¿La quieren pedir? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hay challenge! ¡Hay challenge! Pueden perder 5 segundos, vamos a ver. ¡Bajo el sol! ¡Ya hay un bajo el sol! ¡Tranco bajo el sol! ¡Tranco bajo el sol! ¡Eso! ¡Tranco bajo el sol! ¡Tranco bajo el sol! ¡Tranco bajo el sol! ¡Ganaron! ¡Ganaron! Bueno, lo tenían que pedir, está bien, estaban en su derecho. Pierden 5 segundos y el punto doble es para el pueblo. ¡¿Qué? ¡El trampo es favorito! ¡Este trampo es favorito! ¡Este trampo es favorito! ¡Ey! Es un trampo! ¡Oye, el trampo es un trampo! ¡Está bien difícil! ¡Vamos! ¡Punto doble! ¡Yo te adivinó él! ¡Cuidado! Están 7 a 3, pero nunca se sabe hasta el final en este juego. 20 segundos a partir de ahora. No sabes, con tres, la primera, la segunda, la coneja, la ardilla, la ardilla, la ardilla roja, punto. Me nublo la mente y me chupas en seco. ¡Venga, Cris! ¡Más moderado! Me gusta. 9 a 3, pueblo. Vamos, Cris, necesitan un milagro moderno. ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Vamos! 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 ¡3, 3, 3, 4, 2, 3! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cristal! ¡Buenos! Se acercan, se acercan con esta. ¡Cristal la mascota! ¡Cristal la mascota! ¡Cuidado! ¡La mascota del pueblo! ¡Atención! ¡Punto doble! ¡Sí, es punto doble! ¡En 20 segundos! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡5 de la primera! ¡El! ¡Ja, ja, ja! ¡El rey! ¡De! ¡La! ¡El rey de la tierra! ¡Punto! ¡Nueve a cinco! ¡Todavía va ganando el pueblo! ¡Nueve a cinco! ¡Nueve a cinco! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Tres, tres, cuatro! ¡Bien! ¡El mejor tiro! Es un dos. Eso fue por la mala vibra del search cuando me aventó el dado. Tenemos que adivinar. ¡Seis, siete, siete! ¡Atención! ¡Punto doble! Sería prácticamente definitivo. Veinte segundos. A partir de ahora. ¡Sí, tres! ¡La primera! ¡Ah, ah, ah! ¡La segunda! ¡A mí! ¡A mi manera! ¡A mis! ¡A mis hijos! ¡A mis hermanos! ¡Punto! ¡Ya! ¡Quiero cantar! ¡Ponga su televisión en mute! ¡Para disfrutarlo mejor! ¡Vamos, Sabatita! ¡Tres, tres, seis! ¡Tres, tres, seis! ¡Tres, tres, seis! ¡Milagro moderno! ¡Tres, tres, seis! ¡Tres, tres, seis! ¡Tres, tres, seis! ¡Tres, tres, seis! ¡Ah! ¡Se pasó, pero por favor! ¡Milagro moderno! Voy a adivinarla, pero no nos alcanza. No, les alcanza. Todavía está en la vida. Atención. 20 segundos. A partir de ahora. Son cuatro. La primera, él. La segunda, el manejo, el volante, el piloto, el auto. El auto de... El auto de... Viejo. El auto de familia, el auto de bebé, el auto de... De la familia, el auto familiar. El auto de papá. El auto de papá. El auto de papá. ¡Punto! Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve su sano. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Ese botecito es para gozar a mí. ¡Muévelo, que muevelo, que muevelo! ¡Muévelo para la gente de Santa Fe! ¡Nos vemos mucho en Santa Fe! Último turno por equipo. Último turno por equipo. Yo no sabía qué era. Están en terreno de la victoria. ¡Vámonos! ¡Tres, tres, seis! 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 Dedicado por mi mamá, que me acompaña hoy. Te amo, mamá. ¡Te divierta, te pasa nada bien! ¡Actúa bien! ¡No sé! ¡Ahí está tu mami! Y si no, suelta a las peladeses por las que ella... ¡Saludos a la mamá de Laura, que está aquí! ¡Último turno! ¡Último turno por equipo! ¡Señar allí! Laura, no vale señalar. ¡Veinte segundos a partir de ahora! ¡No sabes! ¡Dos! ¡La! ¡La chancla! ¡Punto! ¡Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón! ¡Mueve ese bombón, mueve ese bombón! ¡Un saludo a la mamá de Laura! ¡Claro que sí! ¡Veinte segundos a la herida! ¡Eso! ¡Y a la mamá de Roger y a la mamá de Mariano también! ¡Venga, lo del techo rompe la casa! ¡Y a la tuya también! ¡Venga, quita el tres! ¡Ya, quita el tres! ¡Ya, quita el tres! ¡Atención! ¡Vas para entrenar! ¡Namás! ¡Para decorar el marcador! ¡Vamos a hacer! ¡Quítate! ¡Horacio y a la mamá! ¡Horacio y a la mamá! ¡Eh, cambian! ¡Cisañan! El genial es que Roger es el que anima, el rey de sin palabras. ¡Es que eres el mío! ¡Atención! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Hay problemas! ¡Veinte segundos a partir de ahora! ¡No sabemos! ¡Cuatro! ¡La primera! ¡En! ¡Aquí! ¡Huele! ¡A! ¡Muerte! ¡Aquí huele a muerte! ¡Aquí huele a... ¡Huele a muerte! ¡Aquí huele a... ¡Mí! ¡Aquí huele a... ¡Canáver! ¡Aquí huele a... ¡Asesinado! ¡Aquí huele a sangre! ¡Aquí huele a... ¡Aquí huele a muerte! ¡Junto! ¡Ese botecito, ese botecito! ¡Ese botecito si no se mueve se oxida! ¡Ese botecito, ese botecito! ¡Ese botecito! ¡Les echamos mucho si el resto! ¡Cuánta alegría! ¡Valórenla! ¡Muévelo, que muevelo, que muevelo! ¡Mueve, nena! ¡Ese botecito! ¡No celebren! ¡Les voy a quitar el punto! ¡Burro! ¡Porque Roger dijo! ¡Aquí huele a muerte! ¡Burro! ¡Muerto! ¡Burro! ¡Pero yo no lo dije! ¡Pero lo dije yo! ¡Ay, como quiera ganar! ¡Como quiera, gana el pueblo! ¡Aquí huele al sol! ¡Muerto! ¡Primera boca en el alcohol! Gracias por ver el video.